Y seguimos compartiendo aquí desde Long Beach y oportunidad para presentarte y recordarte que podes venir todos los días con una promo de cervezas 3x60.000 de lunes a lunes de 15 a 0 horas. Seguí la cuenta de Instagram, arrobalongbeachpi o escribí al 0984-790-303. Nosotros seguimos acá conversando, justamente compartiendo. ¿Tapá en algún momento un toque de antena acá en Long Beach? Sí, cómo no. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Acá en la quina, en esta quina. Claro, por supuesto. Y Chelo, vos también colaboraste con muchos artistas. Sí. Otras bandas, otros proyectos. Tienes justamente acá el mercado en general, es muy chico. Sí. Como que se termina siendo todos amigos. Somos amigos de años, ¿verdad? Con casi todos los muchachos, ¿verdad? Vamos. Qué sé yo, sí, me tocó la oportunidad, la hermosa oportunidad de hacerlo con Flow, con Salamandra, ¿verdad? Con Pai. De hecho, en el DVD, justamente Flow habían formado parte. Sí, instantáneas, que canté una canción con ellos. Sí. También en el lado de... Con Salamandra. Lado de Salamandra, que fue en el teatro de la Embajada Argentina, que tuvo un show hermoso. Sí. Hermoso, Chelo de Salamandra. Me tocó cantar con Flow en varias oportunidades también en el escenario y es mi banda preferida. Y qué sé yo, son mis mejores amigos también, ¿verdad? A la vez. Con Paico habían hecho, pues... Sí, con Paico canté una vez, en Luque también, ¿verdad? Y son realmente para mí unos genios. Les admiro muchísimo a ellos, ¿verdad? Y la famosa banda Wazooke también. Y la banda Wazooke es una locura que nació en un juego de fútbol. Bueno, y en cuanto a tu carrera musical en general, ¿tenés pensado algún gusto que hasta ahora no te diste? Algo solista, porque vimos algún que otro video tuyo en las redes sociales experimentando cosas, ¿verdad? Hay cosas que suenan muy bien, ¿te ves quitando algo solista o...? Me veo, pero todavía no. Todavía no, yo creo que tengo demasiado por hacerte ya con antena, ¿verdad? Y si se puede con Aria, porque de por ahí se puede también con Aria otra vez, ¿entendés? Sí. Y después, cuando esté más tranquilo, ¿verdad? En mi mansión y mi yate, hola. Ahí sí, iba a haber un Chela Martínez solito seguramente. En alguna playa de Miami. A una playa ahí de... Hace una música urbana. Prefiero acá en Carmel Paraná nomás. ¿Verdad? Sería mejor. Hermosa playa ahí, que está en moda ahora, ¿cómo se llama? Cerrito. Y justamente, Llega, hablaste de Aria 69, ¿recuerdas en aquel momento el reencuentro que nos habíamos visto? Puta, en aquella pasión. ¿En qué quedó eso? Y fue un encuentro para quitarnos el gusto, ¿verdad? O sea, fue un... Sí, se dio de una manera increíble la oportunidad y dijimos, vamos a hacer el show. Y nos juntamos y parecíamos unos pibes de 15 años, ¿verdad? No sé, era una cosa increíble, un feeling espectacular. Y el show que hicimos ahí sobre Calle Palma fue algo así, súper emocionante. Creo que entraron 10.000 personas, si no me equivoco. Ahora, según lo que me dijeran, no sé si... ¿Y después de eso no les quedó el gusto de querer seguir haciendo algo? O fue tan espontáneo que quedó ahí... No, fue un momento increíble, inolvidable. Si vienen los Aria ahora, empiecen a toquemos, ahora mismo vamos a tocar. ¿Qué se di que faltó hasta ahora que no...? No, no faltó nada en Aria. O sea, fueron momentos, cada momento valoro realmente en su totalidad. Cada momento fue especial. Aria se retiró en el mejor momento, ¿entendés? Y eso quedó, ¿entendés? Quedó, la gente se acuerda de Aria hasta ahora, ¿verdad? Y ellos son mis hermanos, ¿entendés? Norman, Roddy, Cabra, Perla, Fran, que es manager también, ¿verdad? Son mis hermanos y hablamos seguido. Y solemos bromear de hacer una canción. Y yo creo que en algún momento se va a dar otra vez, ¿entendés? Porque es algo que está en nuestra sangre, es algo que disfrutamos demasiado, ¿entendés? Amamos eso. Un grupo de amigos. Un grupo de amigos, sí. Y bueno, y si sea, va a ser increíble, ¿verdad? Y lo mismo con Antena, siento el mismo amor por Antena que por Aria, ¿verdad? Antena estoy con mis hermanos, ¿entendés? Es mi orgullo, o sea, Arturito, Edu, Santi también, que sacó flores, entró increíble en la banda. Pero ya sí, ¿verdad? Sí, lo que me toca de ahí disfrutar. Y entre tantos festivales, porque tocaron en todas partes, o en cada uno de los proyectos, fuiste la oportunidad de tocar en UAN, en el AFI Teatro. Sí, sí. ¿Tuviste alguno que te marcó especialmente? Y fueron dos shows, te voy a decir un show por banda. El show que me marcó en Aria fue... Fueron dos, ¿verdad? Fue el show de presentación del disco Doce Razones en el Rowin. Fue un show impresionante. Y fue tocar en el Adolescent Fest en Argentina. Fue un evento para MTV que fue muy bueno, ¿verdad? Porque fue en el exterior, ¿entendés? Y nos dimos cuenta que había gente que escuchaba a la banda y para nosotros fue algo así increíble, ¿entendés? Y en Antena, también dos shows sin olvidarles para mí. El show El Reciclarte en el anfiteatro. Claro. Que tocar ahí es para mí la... Vos tocás ahí y llegás, ¿verdad? Y el asunciónico. El asunciónico que... En ese asunciónico tocó Lenny Kravitz. Tocó Sony One Pilot, creo, o no me acuerdo, ¿verdad? Sí. O sea, una experiencia súper increíble. Y dentro de todo esto que estamos viviendo en la escena, porque hubo muchos cambios desde cuando nos llevamos a 2008, en Área era otro mundo. Antena te tocó otra cosa. Y ahora que nadie sabe muy bien hacia dónde va, ¿qué esperás para esta nueva etapa post-pandemia o no? Todavía pandémica. No sé. No sé. Lo que sí sé es que, bueno, vamos a grabar canciones y salió una gira para ir a México. ¿Para este año? Para este año. Wow. Con antena, entonces vamos a estar por México en octubre, creo. Pero ahí va a ver qué pasa. Espero que lancemos el anzuelo y algo pique ahí, ¿entendés? La semilla. Claro. Algún productor mexicano o Yankee que te vea una vez y que por ahí le gusta, ¿entendés? Pero bueno, vamos a hacer todo posible de realmente armar un show increíble e ir a representar al Paraguay, porque nos vamos a poder representar al Paraguay, ¿verdad? Entonces, en ese momento. Lo que tiene antena es que justamente todos son compositores, todos son un poco Frodman, todos tienen ya otra experiencia. Claro, claro. ¿Cómo llevan las canciones o cómo bajan el repertorio? ¿Es como súper consensuado? Y no, y es un desarrollo en un conjunto, por así decirlo, porque, no sé, de por ahí Edu trae una canción entera ya. Y bueno, ya está la canción y cada uno le pone un pequeño toque, o qué sé yo. O de por ahí yo trae una canción entera, o de por ahí otra que está a la mitad. Entonces, vamos desarrollando, qué sé yo, la intro y ahí como que ahora Edu tomó la posta como director musical, ¿verdad? Ajá. Y se va desarrollando la canción, ¿verdad? Se va analizando cada parte, no sé, por darte un ejemplo, tuve un ensayo, el último ensayo estuvimos una hora y media para arrancar a tocar el tema, ¿verdad? O sea, viendo cada parte, viendo así, o sea, es un desarrollo minucioso, por así decirlo, ¿verdad? Hasta que se llega al consenso final y ahí se entra al estudio. ¿Qué dice la familia ahora, los padres, los abuelos, los que están ahí ya? Bueno, mi papá disfruta realmente, disfruta muchísimo de esto, ¿verdad? Puede ser como una experiencia totalmente diferente. Sí, porque él nos metió en este mundo, le guste o no, papá, ¿entendés? Es responsable. Claro, él nos metió en este mundo y disfruta mucho, disfruta mucho de cada momento, ahora disfruta mucho verle tocar a Edu y Néstor, lo disfruta mucho verle tocar en antena nosotros, mi hermanito chiquitito que está cantando también. Igual, aunque uno no quiere reconocer siempre, uno tiene un favorito, no hablo de hijos, sino de proyectos. ¿Cuál es esa banda que vos se diga a tu viejo, le gusta más escuchar así, pero por disfrute? ¿De la familia? Claro, en un nivel así cuando, qué sé yo, un domingo asado, de quien crear Play. ¿Le ven escuchando más? No sé, algo... Néstor Lodo. Néstor Lodo, sí. Sí, me imaginaba. Pero porque tiene que ser con esas raíces. Claro, porque él también tocó folclore, él ganó el festival Mi Viejo, del lado Pacaraí, por ejemplo, una vez, ¿entendés? Y a mí también, me fascina Néstor Lodo. O sea, por más que mi hermano toque ahí, es una banda que destruye del principio a fin, en show y en canciones. O sea, su show es súper divertidísimo, demasiado. Además, Edu también que tiene, bueno, podemos hablar en su momento seguro, pero Edu que también tiene un lado solista que tiene mucho que explotar todavía. Que ahora va a empezar recién. Está empezando ahora su carrera solista. Sé, por lo que tengo entendido, y mucho en mi casa, que... O por los pasillos. Claro, en el baño, hola. Que está empezando a sus hijos solitos. Y tiene canciones hermosas. Buenísimo. Así es. Y dentro de ese último disco que tuvo tantos temas también sin explotar, que están ahí en stream, le invitamos a la gente a escuchar exactamente. Y está uno de ellos Invisibles. Invisibles. Sí, que tiene video. Tiene video. Sí, sí, este video que hicimos acá enfrente. Mirá vos, acá nomás. Ahí enfrente hicimos el video. Quiero decir, si vemos y compartimos con la gente. Dale, mucho gusto. Invisibles, de antena, acá en Venus presenta. ¡Gracias!